El gobernador de Tlaxcala, Marco Mena, recibió de manos del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, la declaratoria de alerta por violencia de género contra las mujeres en el Estado, integrada por 80 acciones encaminadas a atender, combatir y erradicar cualquier tipo de violencia contra este sector de la población. Durante el acto oficial, Marco Mena habló de las acciones implementadas en su administración para la atención de la problemática, entre las que destacó una labor permanente para sensibilizar en materia de género al personal de la Administración Pública Estatal. Asimismo, se realizaron capacitaciones especializadas al personal de las distintas dependencias. De manera particular, destaca que el personal de salud participó para cumplir la norma oficial mexicana 046 de Salud, que ayuda a que el personal médico identifique y atienda la violencia familiar y sexual contra las mujeres. Además, se instaló el Centro de Justicia para las Mujeres y un albergue. Se crearon protocolos para la atención de mujeres víctimas de violencia en instituciones como la Procuraduría y la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y se creó un banco de datos para registrar casos de violencia con la participación de las dependencias y municipios. Además de la amplia difusión que hizo el gobierno para visibilizar la violencia de género, el gobernador agradeció el trabajo legislativo del Congreso del Estado, que permitió adecuar el marco legal para sancionar la violencia de género. La gobernadora electa de Tlaxcala, Lorena Cuellar Cisneros, se comprometió a dar continuidad a los trabajos y atender las recomendaciones para combatir la violencia de género. En su reporte del 17 de agosto, la Secretaría de Salud del Estado confirmó 28 personas recuperadas, 3 fallecimientos y 98 casos positivos de COVID-19 de Tlaxcaltecas identificados en el Estado y 2 en otras entidades. De esta manera, el Estado contabiliza 13.467 personas recuperadas, 20.404 positivos y 2.569 fallecimientos. La dependencia informó que de las defunciones, una se registró en el Issste y corresponde a un masculino de 40 años sin ninguna comorbilidad. En el IMSS falleció una mujer de 64 años sin ninguna comorbilidad y un masculino de 80 años con hipertensión arterial sistémica e insuficiencia renal crónica. El Estado registra hasta este momento 50.134 casos negativos y 3.806 se encuentran en espera de resultado. El Club Real Xocoyucan está en liguilla de la Liga Mexicana Premier. El torneo regular del sector llegó a su fin y con ello el equipo tlaxcalteca logró ubicarse en el tercer lugar de su grupo con 32 puntos, suficiente para estar en la fiesta grande. Brandon Viveros, estratega del equipo, comentó al respecto. En cuartos de final estarán enfrentando a Sefor Real Quetzalcóatl de Puebla. La vuelta se tendrá este sábado 21 de agosto a las 2 de la tarde en la cancha de Atlapa. El equipo Club Real Xocoyucan cerró el torneo regular con nueve victorias, cinco empates y una derrota. En información nacional, tras la polémica que generó entre los padres de familia la carta responsiva que la CEP pidió firmar como requisito para enviar a los niños a la escuela, el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que eso no será obligatorio. En conferencia aseguró que él no se le consultó dicha medida, que traslada a los papás la responsabilidad de un eventual contagio de COVID-19 de sus hijos durante las clases presenciales. Tras calificar la acción de autoritaria tomada por un funcionario de abajo, López Obrador culpó de esta conducta al burocratismo que dejó el periodo neoliberal, sostuvo que su gobierno sigue limpiando las concepciones burocráticas que dejaron las administraciones pasadas y subrayó que si hubiera un riesgo alto de contagio para los alumnos en las escuelas, no se convocaría a un regreso a las aulas. El número de muertos tras el fuerte sismo ocurrido el sábado en Haití se elevó a 1941, anunciaron el martes las autoridades. Además, fuertes lluvias han golpeado las zonas afectadas, por lo que los residentes del Sky buscan refugio ante la inminente llegada del huracán Grace. El sismo de magnitud 7,2 grados en escala de Richter dejó también alrededor de 9.900 heridos, según el informe oficial dado a conocer por la Agencia de Protección Civil del país. En tanto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, prometió el martes el apoyo del organismo mundial para Haití. Hasta aquí con la información, yo regreso en una hora más con Ahora Noticias Express.